Estamos en Mitre, Bolívar Mitre y San Martín en San Lorenzo, fuerte operativo de la municipalidad que está haciendo desinfecciones, entrega de cloro, entrega de barbijo. Vamos a conversar con el subsecretario de Deportes, Roque Caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. Acá veo que están con una comitiva junto con el intendente que está conversando con los vecinos y ustedes ayudando. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hemos ya recorrido este es el quinto barrio prácticamente en la mañana de hoy, arrancamos muy tempranito. Estamos repartiendo desinfectantes, estamos entregando barbijos, estamos con un equipo de corte de desmalezamiento, estamos también haciendo sanitización con un grupo de muchachos que también están desinfectando todo lo que es vereda y calle pública. Un trabajo bastante completo en materia de prevención como para que, bueno, todo lo que esté a nuestro alcance lo estamos haciendo humanamente en San Lorenzo. ¿Cuántos barrios me dijiste que hicieron? Ya cinco barrios con este... ¿Hoy? Hoy, hoy. Sí, por supuesto que vamos en diferentes direcciones. Paramos en dos lugares del barrio 3 de Febrero, en dos lugares del barrio Las Quintas, en barrio Buchar, en barrio Rivadavia, estuvimos en barrio Díaz Vélez, ahora estamos aquí en esta parte del barrio. Bueno, la verdad que recorriendo todo lo que podemos dentro de lo que nos permite la agenda en el horario, fundamentalmente, ¿no? ¿Han conseguido barbijos también para donar? Sí, sí, mucha gente de San Lorenzo está colaborando, entregando los barbijos. Hoy entregamos casi 600, así que, bueno, nada, estamos contentos y felices también porque contamos con la solidaridad de la gente también. Bueno. Ahí está el Leo. Ahí se está acercando el Leo, quizás nos quiera dar unas palabras, conversamos con él. Muchas gracias, Roque. Aquí está el Intendente. ¿Qué tal, Intendente? Veo que me contaba, Roque, que han estado haciendo cinco barrios hoy. Sí, más también. Arrancamos en Buchar, barrio Rivadavia, Fonavi, el Fonavio Este, barrio Alén, barrio Supe, el Centro, ahora en barrio Díaz Vélez, barrio Norte, Malvina. ¿Y qué dicen los vecinos que los vi charlando? No, la gente te aprovecha y te hace algún reclamo, te pide algo, te felicita, te alienta a seguir y nosotros lo que le transmitimos es que hagamos que este esfuerzo valga la pena. Es decir, que todo este sacrificio que está haciendo el comerciante, el cuentapropista, el taxista, el albañil, el peluquero, toda la gente no puede laburar, que valga la pena haciendo que este esfuerzo sirva para salvar vidas, que es lo importante. Claro. ¿Cuántas horas por día está trabajando el Intendente? Bueno, a ver, es un trabajo full time, no es como una oficina que uno trabaja a tal hora a tal hora. Surge un problema a las 12 de la noche y uno tiene que estar, vestirse, levantarse e irse a resolverlo. Conversábamos recién con Roque que están prácticamente todos los municipales dando la mano. Todos los que están. Tenemos una merma importante porque hay mucha gente que tiene más de 60 años, mujeres embarazadas, gente con problemas respiratorios, cardíacos, diabéticos, toda esa gente no puede trabajar, tiene la licencia obligatoria. Entonces estamos trabajando con todo lo que podemos. Mientras dure la cuarentena, ¿van a estar haciendo estos operativos en las calles? Sí, los controles de tránsito que son importantes, los controles de acceso a la ciudad, para que no venga gente de cualquier ciudad de la República a no hacer nada, San Lorenzo, propagando el virus, repartiendo desinfectantes, sanitizando vehículos, sanitizando espacios de alto tránsito, haciendo la atención en los comedores municipales, trabajando con la cocina centralizada para 2.000 personas que le damos a comer todos los días. Hay mucho para hacer. Bueno, felicitaciones, gracias. Gracias. Gracias.